¿Qué le pasa? ¿Es normal que salga fuego? No te preocupes porque en este vídeo vamos a explicar por qué los Fórmula 1 antiguos sacaban fuego por el escape y ahora ya no lo hacen. Antes de entrar en detalle tienes que tener claro cómo se produce una combustión. Hay tres elementos necesarios para que ésta se produzca. El primero es un combustible, el segundo es el aire y el tercero es algo que inicie la combustión, en nuestro caso una chispa producida por la bujía. También debes saber que esta explosión se produce dentro de la cámara de combustión, es decir, donde está el pistón subiendo y bajando, lo cual hace que el coche se mueva. Este es el principio básico por el que funcionan los motores de combustión interna. ¿Pero por qué en los Fórmula 1 antiguos salía fuego? Debes tener en cuenta que la Fórmula 1 antigua era totalmente distinta a la actual, el mundo era distinto. En los 80 a los 90 se querían motores cada vez más grandes y más potentes, daba igual la gasolina que consumiesen, querían más y más potencia. Nunca era suficiente, parecía que la gasolina la regalasen, porque aquellos coches gastaban unos 300 litros cada carrera. ¡300 litros! Es una absoluta locura. Estamos hablando que es el triple de lo que gastan los Fórmula 1 actuales. Teniendo esto claro, podemos pasar a explicar el por qué sale fuego por el escape. Pues bien, puede ser por tres motivos distintos. El primero es por utilizar una mezcla de aire y combustible rica. ¿Qué significa esto? Pues que hay más combustible que oxígeno. Por tanto, no se llega a consumir toda la gasolina. Y cuando la mezcla es expulsada de la cámara de combustión, todavía quedan unas partículas de gasolina que no se han quemado. Y al juntarse con el oxígeno presente en la atmósfera, sumado a la altísima temperatura a la que está el tubo de escape, se producía otra vez una explosión que se traducía en esa llamarada que vemos que sale del tubo de escape. En términos más sencillos, sale fuego por el escape porque hay una parte de la gasolina que se quema en el propio escape, lo cual no es eficiente y hace perder rendimiento al coche porque estaremos desperdiciando energía, ya que la gasolina que se quema en el tubo de escape no ayuda a aumentar la potencia del coche. La segunda causa es un retraso en el tiempo de encendido del motor. Normalmente la explosión se produce justo cuando el pistón está arriba del todo, es decir, en el punto muerto superior. Pues bien, si se retrasa un poco la explosión, la mezcla de aire y combustible explotará cuando el pistón no está justo arriba del todo, sino que está justo empezando a bajar. Y claro, como se ha retrasado unos milisegundos la explosión, significa que cuando se abra la válvula de escape, la explosión se terminará de producir a través del sistema de escape. Y esta idea los ingenieros la aplicaron a los motores turbo, ya que como sabes, estos tienen un gravísimo problema. Y es el turbo lag, es decir, el piloto cuando pisa el acelerador, pasa cierto tiempo hasta que el turbo y el compresor empiezan a funcionar y hay un cierto retraso en la entrega de potencia. Pues bien, en competición se empezó a utilizar los llamados sistemas anti lag, que tiene como objetivo asegurar que en todo momento van a estar saliendo gases de la cámara de combustión, los cuales harán mover el turbo. Y estos sistemas están hechos para funcionar a la hora de frenar, porque al frenar tenemos un problema y es que no pasan gases a través del turbo. Y no tiene ningún sentido frenar mientras aceleras. Pues bien, para evitar que el coche se embale y coja velocidad, lo que hacen es retrasar el tiempo de encendido del motor. De esta manera, cuando el piloto está enfrenada, el motor en vez de hacer explotar la mezcla de aire y combustible cuando el pistón está arriba del todo, la hace explotar cuando está abajo. ¿Por qué? Pues para evitar que se produzca potencia. Ten en cuenta que se seguirá produciendo, pero será mínima y prácticamente no se notará. De esta manera, nos aseguramos que el motor siempre va a estar trabajando aunque el piloto esté frenando. Básicamente, es como ir con el pedal del acelerador pisado a fondo en todo momento, incluso en frenada. Y una vez el piloto vuelve a acelerar, el motor de nuevo produce potencia cuando el pistón está arriba del todo. Por eso, los coches que utilizan este sistema, vemos que durante la frenada están sacando todo el rato fuego. Y es porque el sistema anti-lag está trabajando. De esta manera, se elimina el turbo-lag, pero se pierde eficiencia porque consumimos una barbaridad de combustible, ya que estamos consumiendo gasolina en todo momento. De sistemas para eliminar el turbo-lag, hay de distintos tipos. Este es uno de ellos y la explicación es bastante general. Si quieres un vídeo específico hablando de los sistemas anti-lag, déjalo en la sección de comentarios. Y la categoría de automovilismo que más se ha caracterizado por utilizar estos sistemas es el mundial de rally. Pero en los últimos años, en la Fórmula 2 también se ha introducido, ya que también tienen motores turbo. Así que este es el motivo por el que en estos coches sale fuego por el escape y se escuchan como unas explosiones cuando están frenando. Pero, ¿por qué no les pasa eso a los Fórmula 1 actuales si tienen un motor turbo? Pues muy sencillo, porque el sistema de anti-lag que tiene un Fórmula 1 moderno es totalmente distinto. Como sabes, los Fórmula 1 actuales son híbridos y uno de los dos motores eléctricos que tiene un coche de Fórmula 1 tiene como objetivo eliminar el turbo-lag. De esta manera, la eficiencia aumenta muchísimo porque ya no estamos derrochando gasolina, sino que utilizamos electricidad para empezar a girar el turbo. Pero esto no es todo, porque la Fórmula 1 moderna está muy concienciada con el consumo de gasolina y ahora se estudia al detalle cuánta gasolina y aire hay que poner para que la combustión sea perfecta y no se pierda nada de gasolina, porque como sabes, actualmente no hay repostajes como sí pasaba en el pasado y solo pueden llevar 110 kilos de carburante encima para toda la carrera. Y no es solo cuestión del consumo, sino que también afecta el rendimiento, porque si ves que sale fuego por el escape, significa que no estamos optimizando al máximo el rendimiento del motor. En un sistema para evitar el turbo-lag, sí que es óptimo porque aunque perdemos eficiencia, eliminamos el molesto retraso que tienen los motores turbo. Pero en un motor atmosférico no te sale a cuenta. Y si te fijas, el color de la llama que suelta un coche de Fórmula 1 es de color azul. Debes saber que el fuego puede tener diferentes colores según a la temperatura a la que se encuentre. Una llama de color naranja o rojo significa que está frío, entre comillas, entre 500 y 1200 grados. Pero si es azul, significa que está a más de 1300. Y la combustión ha sido completa. En otras palabras, la llama de color azul es mucho mejor que una de color rojo o naranja, ya que estaremos extrayendo mayor rendimiento a la explosión. Y por tanto, con la misma gasolina seremos capaces de generar más potencia. Pero si te fijas, normalmente suele salir fuego por el escape cuando el piloto justo empieza a frenar o levanta el pedal del acelerador. ¿Por qué ahí es muy probable que aparezca el fuego? Pues porque cuando el piloto levanta el pedal del acelerador, quedarán unas pequeñas partículas de gasolina en el tubo de escape. Por tanto, habrá una pequeña parte de gasolina que saldrá de la cámara de combustión sin ser quemada, la cual explotará en el tubo de escape porque este está a una temperatura elevadísima. Y esto, con el paso de los años, los ingenieros lo han ido mejorando cada vez más. Y ahora, los Fórmula 1 modernos controlan tanto la entrada de aire como de combustible a través de la centralita que los ingenieros programan para tratar de optimizar al máximo el rendimiento del motor. Por otro lado, no es solo tema de eficiencia y consumo de carburante, sino también de fiabilidad. Si se producen explosiones en el tubo de escape, es muy probable que lo dañen. Por este motivo, los ingenieros lo tienen que tener en cuenta. Y si tú, en tu coche de calle, haces modificaciones para que salga fuego por el escape, que la más común es retrasar el tiempo de encendido del motor unas pequeñas milésimas de segundo, tienes que tener claro que castigarás el tubo de escape y también estarás perdiendo eficiencia y el coche generará menos potencia. Lo bueno, que tu coche sacará llamas por el tubo de escape. El tercer motivo por el que puede salir fuego del coche es que se esté utilizando una mezcla de aire y combustible pobre, es decir, que la mezcla tenga más aire que gasolina, lo cual se traduce en que esta se quemará mucho más lento y por tanto, cuando se abra la válvula de escape, todavía se estará produciendo la combustión y saldrán esas llamaradas. No obstante, en competición esto no pasa porque utilizarán una mezcla de aire y combustible rica y no pobre. Lo que tienes que tener claro es que siempre que veas que sale fuego por el escape no es lo más óptimo para el motor a menos que sea un sistema para evitar el turbolag. Así que ya ves que los escapes es algo que los ingenieros han estudiado mucho a lo largo de la historia. Por eso, estos a veces lo han llevado al extremo como por ejemplo lo que pasó en el año 2011 cuando Red Bull cuando Red Bull que aquel en el día Gracias por ver el video.